Hola a todos, soy DomPJC y esto es Infimius Fairlight Y ya estamos aquí en el DLC de Infimius Second Zone Estoy continuando la partida anterior del capítulo segundo, este es el capítulo 3 Así que bueno, carrera de lúmenes, ya sabéis de que va esto Así que venga, vamos a echarnos una Que bueno, tiene pinta de ser cuanto menos interesada Uh, ya, 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 venga, vámonos, vámonos, vámonos Uh, por aquí abajo, por el parking Chaval, chaval con los giros Chaval con los giros, madre mía, espérate que no controlo Oh, se ha ido por aquí, ¿no? Sí, 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 y tanto que se ha ido por aquí, pues me alegro la verdad Porque como si, como si guiese, madre mía con los giros Chaval, vale, 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 seguimos, continuamos Y, ah, casi, y, y no lo pillamos, no lo pillamos Nos ha sacado un poquito de ventaja, pero tranquilidad Que, que no lo cargamos Bueno, no lo cargamos, lo agarramos Mejor dicho, lo atrapamos Me cago en panini Vámonos, vámonos por aquí, que creo que es por ahí Se ha escapado, me cago en panini El lúmen se ha escapado Por nada, tendríamos que repetir la carrera Pero, obviamente, no la vamos a repetir, eh, ahora Oh, o sea O sea, ¿se ha agarrado ahí a esa parte? Está bien Vale, tenemos que ir arriba, así que vamos a ir arriba por aquí Y vamos a ver qué es lo que nos espera Ahora Si es que podemos saltar Ahí está, sí señor, y ya está Muy bien, pues vamos a dirigirnos a la F A la F de, de Fea No, a la F de Fitch Que ya sabéis que es el nombre Y, y Vale Y ya está, ha pillado Genial Tenemos un montonazo de puntos, la verdad Eh, de los que cogimos en el capítulo anterior Y de los que he cogido yo ahora Creo que tenemos un montón A ver, a ver, a ver Que me, que me, que me lío Que me pongo nervoso Madre mía Vale, supongo que por aquí tendré Otro más que pillar O aquí abajo No sé dónde es, no lo veo, no lo encuentro Pues supongo que tendremos que subir un poquito Y ya lo veremos Ahí está Vale, aquí no hay algún propulsador de esos raros Eh, no Parece que no De todas formas, da igual Creo que no lo necesito Pues sí, sí que lo necesito Me cago en panini, tío Vale, pues nada Vamos a ir para allá Uh Vale, vale, vale Aquí tenemos el propulsador Y creo, creo que podremos pillarlo Madre mía, eh Es que se nota, se nota En fin Oh, tenemos Ojo, ojo, ojo ¿Qué he encontrado yo aquí? Oh, tenemos otro graffiti Genial, genial Pues vamos a grafitear un poco ¿Por qué no? ¿Por qué no? En el capítulo anterior dibujamos lo que viene siendo unos bambis Eh, y un... ¿Qué es lo que era el otro? Era un ciervo y un... No me acuerdo de lo que era Me cago en 10 A ver, ahora tenemos que disparar Así con R2 A la línea Perfecto Como tengo la play En... No la tengo delante mía Pues esto lo pilla un poco mal Bueno, lo pilla genialmente mal Pero es un poco inverso ¿No? No sé si me entendéis Vemos para pajarillos La verdad es que es muy chulo Ahí está Sí, señor Y ahora acabará el graffiti de neón La verdad es que es bastante guay Ojo Fijaos Madre mía Qué chulo, ¿no? Vale Pues nada Ahora ya una vez he hecho esto Y he hecho todas las tonterías Tienes 20 Ojo, 20, ¿eh? He hecho todo esto Como comprenderéis Pues no he... No he... No he visto ningún comentario Porque estoy grabando a continuación Por lo tanto no sé si me habéis dicho Que... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Me lo he pasado? ¿Me lo he pasado? ¿Me lo he pasado? ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está? Ahí está Sí, señor Madre mía Qué crack En fin Vamos a continuar por aquí Ahí hay otro Que lo vamos a pillar ahora Oh, sí, nena Sí, señor Y aquí tenemos otro Que también lo vamos... No, no, no Este no lo vamos a pillar Este no lo vamos a pillar Porque habría que ir ahí La verdad es que Como veis Se me ha... Puedo estar aquí O sea, el capítulo completo Puedo estar aquí Madre mía Allí hay otro Pero si es que está por todas partes Está por todas partes Pero si supuestamente No había tantos En fin Volvemos por aquí Pero esta vez para Pillar este otro Sí, señor Y allí hay otro Madre mía Esto está repletito Repletito, señores Es que, claro Al estar tan cerca Digo yo Bueno, es que ¿Por qué no lo cojo? Si es que está al lado Hola ¿Lol? Acabo de gastarlo Pero bueno Vamos a someterlo Porque es un malo Y por aquí hay otro El cual también Vamos a someterlo No, le vamos a pegar Un guantazo fuerte En fin Vamos a terminar ya con esto Ahí está Sí, señor Y ya no me entretengo más Y vamos a la misión Que vamos a ver De qué se trata, ¿no? Vale, ya estamos aquí Madre mía Cómo llego de rápido, ¿eh? Bien Violencia en Seattle Protege a los hombres De Shane De Shane De... Protege a los hombres Vale Es que leo mal Protege a los hombres De Shane De los aculanos Pues nada Tenemos que protegerles Tenemos que proteger A sus hombres De los otros Los aculanos Se han cargado A uno de los chicos Que mandé En busca de Brent Lo siento, cariño Tengo que cancelar la búsqueda Es demasiado peligroso No, yo lo protegeré Di a tus hombres Que protegeré A cualquiera Que busque ¿Cojones? ¿Pero qué hago? ¿Le disparo o qué? ¿Debo ser rápida? Pues he sido rápida Me ha enviado la posición Y ahora tenemos que ir simplemente A lo que viene siendo Pues la posición, ¿no? ¿Qué va a ser? Pablo ¿Qué va a ser? Por favor Y la posición es para allá ¿Qué casualidad? Justamente donde está esto En fin Continuamos por aquí Hacemos así Pim pam Encadenamos Sí señor Madre mía Más rápido que el tren Más rápido que el tren Más rápido que el tren Vale, no hemos pasado De la velocidad que llevábamos Y está aquí abajo Y está aquí abajo Está abajo Aquí abajo Muy bien Uh, hay que proteger a más gente Así que No sé muy bien eso Cómo se utiliza Simplemente me estoy Recargando Vale Y parece que ya ¿No? Es que no sé ni Cuáles son los buenos Ni sube a la posición Del francotirador ¿Qué es el francotirador? Pilla Aquí hay otro Vale Tú Toma Pilla No puedo darle El ataque fuerte Porque no sé darle ¿Dónde está? Aquí está Uh Vale No he fallado Creía que iba a fallar Que le iba a dar a la columna Pero no Vale Genial Pues nada Continuamos A la F Y vamos a ver Cuántas misiones hacemos ¿No? Porque la verdad es que son como Misiones muy muy secundarias ¿No? De momento son como Misiones muy secundarias Así que nada Seguimos por aquí De momento como veis El neón está bastante bien cargadete Así que por eso No No sé No me interesa Aumentar esa habilidad De carga de neón ¿No? La verdad es que la veo un poco Inútil de momento Así que nada Ya de paso Ya que estoy aquí Porque me lo vuelo Vale No Es por aquí Justamente era por aquí Vamos a pillar Esta pequeña Este pequeño lume O como cojones se llame Porque es que el nombre No puede ser más raro Tiene un sentido Lógicamente Claro que sí Pero Es un poco rarete Podría haber pillado Pero bueno En fin A ver No Que me paso Que me paso Ahí está Sí señor Ahí tenemos Ahí tenemos otro puestecito De energía ¿Lo veis? Y me recargo Sí señor Y Vale Vamos a parar un poquito El tiempo Y ya está ¿No? Eh ¿Y tú qué? Compañero No ¿Y este? Vale Termina pillado Genial Y ya está No, 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 no Ya está No, todavía no Aquí quedan más Toma Pilla Compañero Y Pilla Eh No ha pillado No ha pillado Pilla ahora sí Ahora sí Ahora sí Tú también Compañero Eh Para ahí ya está ¿No? Bueno Por aquí hay más peña Arriba Sí Arriba Pilla Y Pilla Perfecto L3 para localizarlos Uh Qué bueno Qué bueno Qué bueno El L3 Vale Ahora entiendo Muchas cosas Vale Está sufriendo demasiado daño LOL Menos mal que he parado el tiempo Vale, vale Cuidado Que por aquí hay mucha, mucha peña Cuidado Ahí está Pilla compañero Madre mía Como ha explotado todo, ¿no? Pilla por la espaldita también Y pilla los dos Oh Y tú también compañero Y tú No me seas tímido, hombre No me seáis tímido Epa Aquí hay otro Toma Hasta luego Y espérate Tú con el franco No, no, no Hombre, no No me seas camperillo Venga, vámonos Todos muertos Sí Por aquí hay más gente No, arriba, ¿no? Epa Me está hitando, ¿no? Qué malos que sois Qué malos que sois Toma Pilla Pilla Y... No ha pillado No ha pillado Ese está vivo Ese está vivo Y no puede ser Bueno, pobrecilla ¿Qué? No ha pillado Yo solo tengo que ayudar A mi hermano A veces sin él Se me va a la punta Entonces está de suerte, señora Uno de los chicos A los que acabas de salvar Ha oído que un lugar teniente Aculano recogió A buen Yorkstown Si encontramos a este tipo En las cámaras de infilandia Tal vez podamos seguir Que bueno Misión completada Violencia en 7 Me gusta, me gustan los diálogos La verdad es que están bastante bien Y el doblaje Bueno, las voces Por lo menos parece que están bien ¿No? Me gustan Así que nada Tenemos aquí tres opciones Una que es una carrera Que no la voy a hacer Otra que es un coche Pero yo creo que eso no es ninguna acción Y otra que es una persona Podemos también absorber el neón Pero como habéis visto Así nada Lo he absorbido Y no ha pasado nada Así que bueno A ver tú compañero Toma Toma Chaval Toma chaval Madre mía Que combaco Que combaco Pero bueno Vamos a continuar por aquí Vamos a ver que quiere esta persona Porque creo que será una persona A lo mejor la tenemos que salvar Que va a hacer eso Correcto Rehens salvado Y... Vale pues nada Vamos hasta Fitch O Fetch Como se pronuncie Y vamos a continuar con las misiones ¿No? Debería ir por el suelo Porque ahí Es más fácil Pillar los aros estos De cebolla No Los aros estos De velocidad Madre mía Que que velocidad Señores Madre mía La verdad que esto Está bastante bien Es una innovación Muy 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 buena Es un punto a favor Que Vamos Yo se lo daría ¿No? Si tuviese que hacer otra crítica De este juego Obviamente todavía es pronto La crítica sería Que las misiones No son muy relevantes ¿No? Que son como misiones secundarias O cosas así No son muy interesantes Las misiones Pero sin embargo Lo que viene siendo La jugabilidad Está bastante bien ¿No? E incluso Los aros estos Que bueno Te prolongan un poquito más La velocidad Vamos a ver Compañeros Cuando yo estoy explicando O hablando A mi no se me interrumpe Me cago en 10 Me cago en 10 ¿Qué? ¿Os lo habéis buscado? ¿Os lo habéis buscado? Yo era buena No soy un monstruo Hasta que Bueno Me enfadáis Entonces ya Me podéis llamar Monstruo ¿Sí? En fin Búsqueda del traficante De todas formas Estamos haciendo Muchas misiones secundarias Para llegar A una misión principal ¿Vale? Me llamo Jenny Trabajo para Con Shane Creo que tengo que ayudarte A rastrear A un lugar teniente Acolado ¿Por teléfono? Usaremos las cámaras De la vida Consígame sus identificaciones Y sabré dónde buscar Te envío la última posición Conocida de ese hombre Perdón ¿La identificación De las cámaras? ¿Quién eres? Jenny Trabajo para el ayuntamiento Y a veces Para Shane La identificación De una cámara Es como un código QR Puedes acercarlo Con tu teléfono Envíame la Y podré buscar Un material de ese tipo Tenemos un software De reconocimiento facial Genial Una cámara cerca ¿Esto qué es? ¿Cuasto? Vale Una cámara cerca Vale Pues hacemos así Vale Escanear Guay Vale Vale Está bien Compañera Está bien Vale Jenny se llamaba ¿No? Está bien Usa las cámaras Para averiguar Dónde se ha ido El aculano Como se llame Pues muy bien Barre con L3 Para la cercanía Sí Pero por aquí Ahora mismo No va a estar Además me lo marca Más o menos En el mapa De que debería estar Por aquí cerca ¿Lol? Oh Qué bueno Vale 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 A ver A ver A ver Vamos a por una La primera que vea esa Vale Que si no Madre mía Pero ¿A ti qué te ha pasado Chiquilla? En fin Hace unas horas Pues nada Agua Pues sí Deshagamos Vale Ahí vemos otra Así que nada Venga Está interesante La verdad Le da un toque Vale Aquí tenemos otra cámara La cual Ahora mismo No la veo Pero está aquí Ahí está Y la pillamos Sí señor Venga Hace unas horas Vale Parece que aquí nada Pero por aquí hay más Así que nada Venga Vamos para allá Supongo que esta A lo mejor tendrá algo Y A ver Tampoco Sí Parece que sí O no Sí Lo sabía Lo he sabido más que nada Porque ha salido La misma mujer La misma mujer Ha salido En los dos vídeos O sea El nota ese Está persiguiendo A la mujer ¿No? Lo veis No voy Mal encaminado A ver Pues nada Supongo que nada No Vale Por aquí Tenemos más cámaras Pero ya están todas Pilladas Prácticamente A ver Vamos por aquí Sí Parece que están ya Todas pilladas ¿No? Bueno Debería quedar una Supuestamente Escanear ¿Dónde? Eh He visto por aquí algo Epa Allí He visto algo allí Uy Esta peña ¿Qué haces aquí? Y armados Hmm Hmm Vale El amigo mío Ahí está Chaval Ahí está Ya la he visto Compañeros Ya la he visto Tranquilidad Por favor Vale Y esta ya será la última Y a ver qué pasa Fijaos Lo veis La está persiguiendo El nota está Oh ¿Se ha dado cuenta? O es que corre las escaleras Vale El nota Se ha hecho como el que Vale No se ha dado ni cuenta Y el nota Pues nada La seguía La seguía Siguiendo ¿No? Hola señor Tranquilo Tranquilo Señor Tranquilo Tranquilo Si soy blanca Tranquilo Vale Veamos Por aquí tenemos más cámaras Y por ahí parece que no Supongo que se habrán ido por aquí Así que nada Vamos a ver qué es lo que hay Esperemos Que haya más cosas Pero parece ser que no Si ¿Qué? Otra Que me están siguiendo Socorro Me está siguiendo Socorro Socorro Pero Pero ¿Eh? Lol Pero Habéis visto cómo actúa la mujer De raro Parece que estaba cagando Algo Wow Y de ahí Que esté todo esto Genial Aquí las pruebas ¿No? Hombre No se ve ningún cuerpo Ni nada Pero supongo que será ya de hace tiempo O sea De algunas horas Supongo Así que nada Aquí tenemos otra Vamos a pillarla Ahí está Y parece que nada Bueno Pues nada No hay nada No se puede hacer otra cosa En fin Aquí seguramente Sí Es una Es una Una No O sea Es lo que estoy viendo yo A ver Sí Ahí está la mujer corriendo Y ahí está el perseguidor Vale Supongo que Fueron O vinieron de aquí ¿No? Y Vale Ahí tenemos otra Genial Así que nada La pillamos La verdad que esto Un poco aburridito Pero claro Es que también Hay que Supongo que será Sus tramos Fijaos dónde se ha escondido El nota está ciego No ¿En serio? ¿Eso era aquí O dónde era? Vale Voy a hacer esto A ver si encuentro algo Pero no No encuentro nada Busca pistas Creo que era aquí ¿No? No parece Vale Supongo que tenemos que subir Porque pone aquí la F Y creo que hay que subir arriba ¿No? Ah no, no, no Este es el sitio Vale, vale, vale Aquí tenemos algún teléfono Genial Upo, perfecto Genial Misión completada Búsqueda del tráfico Genial Genial Pues nada Así somos Rápidos Rápidos Supongo Genial Pues nada Tenemos ya una pista Que es el móvil Supongo que ya Tendremos el tiempo suficiente Para así poder Para así poder Seguir con la historia Y rescatar a mi hermano El cual ahora mismo No me acuerdo Porque ya os dije En el capítulo anterior Que tenía que verme El primer capítulo Un poquito Para acordarme De la historia La verdad Porque no recuerdo Que Recuerdo lo que pasó Pero tampoco quiero decirlo Por si alguien no lo ha visto Y no generar mucho spoiler Así que en el siguiente episodio Pues Oh, fijaos Eso lo pinté yo Hace un momentito La verdad Así que bueno Tendríamos que ir a la F Pero 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 Creo que lo vamos a dejar aquí Que es algo 20 minutitos Más o menos Lo que llevamos Que creo que está bastante bien ¿No? Ya si acaso Pues si veo que os gusta Mucho, mucho, mucho Mucho Que eso es lo que yo espero La verdad Que os guste Pues seguiré Seguiré con ello O sea Seguiré subiéndolo Un poquito más A menudo Ahí está Sí señor Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Yo me despido ya Por aquí Volando O bueno O lo que sea Levitando O yo que sé En fin Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más ver Adiós